Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Monseñor Rolando Álvarez habría sido regresado a la cárcel La Modelo tras una fallida negociación con el régimen de Daniel Ortega. Fuentes gubernamentales confirmaron a Darío Medios que el obispo Álvarez fue regresado esta mañana a La Modelo tras un infructuoso intento de negociación entre la iglesia y Daniel Ortega. Se supo que esta madrugada el sacerdote fue sacado de la prisión y la noticia mantuvo en vilo a toda Nicaragua, pues el clérigo se niega a renunciar a sus principios y al destierro, es decir, quiere ser libre pero en su país, a como lo manifestó el obispo hondureño José Antonio Canales. El cardenal Leopoldo Brenes califica de especulación la excarcelación de Monseñor Rolando Álvarez. Él está ahí mismo en Tipitapa, dijo el cardenal Brenes a Radio Corporación, negando así la excarcelación del obispo Álvarez del penal. El jerarca católico dijo que no ha logrado hablar con Monseñor Álvarez, pero sí lo ha hecho su familia. Desde este martes, diversos medios de comunicación han informado, citando fuentes eclesiásticas y diplomáticas, la excarcelación de Monseñor Álvarez y una negociación tripartita entre el Vaticano, el régimen de Ortega y la conferencia espicopal que el cardenal Brenes no negó. La Asamblea Nacional aprueba reformas para que Daniel Ortega tenga control absoluto sobre la institución policial y que de esta forma pueda encarcelar a policías desertores. Las reformas a la constitución política y a la ley de la Policía Nacional para que Daniel Ortega tenga control absoluto sobre la institución y encarcele a los desertores fue lo que aprobó hoy la Asamblea Orteguista. Expertos en la materia consideran que los cambios contenidos en las iniciativas de reforma no solo son un instrumento para criminalizar la deserción de policías, sino que es un reflejo del resquebrajamiento y desgaste de la institución y del mismo régimen. España nacionaliza a otros ocho nicaragüenses declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega. Con estos ya suman 83. El gobierno español otorgó la nacionalidad española por carta de naturaleza a otros ocho nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad y declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega. Entre los beneficiarios figura nuestro director Aníbal Toruño, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA Arturo Marfil, el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa y el jurista José Palés, la periodista Jennifer Ortiz y el ambientalista y presidente de la Fundación El Río Amaru Ruiz. Fiscalía pide 42 años de cárcel para el hijo del ex magistrado que mató a pareja en accidente en Rivas. Daniel Rosales Friccione, el hijo del fallecido magistrado judicial Francisco Rosales, que la noche del 21 de marzo le arrebató la vida a una pareja que se movilizaba en motocicleta tras impactarlos con la camioneta que conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos de las drogas, estaría enfrentando una pena mayor de 40 años a petición de la Fiscalía. En el debate de pena celebrado el lunes 3 de julio, la Fiscalía también pidió imponer una pena de dos años a Rosales Friccione por exposición y abandono de personas, ya que después de causar el accidente, huyó del lugar. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como arroba Radio Darío Ni. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.